Buenos días, yo creo que siendo los que somos y con la acústica que tiene este edificio yo creo que se me oye hasta el fondo, creo, ¿no? Sí, sí. Vale, pues me hable, así prescindido de los antiguos. Bueno, decir que en primer lugar que es un auténtico placer estar aquí en esta presentación de la obra de Miguel Manzano, hemos tenido yo creo que el privilegio de haber estado también en la grabación en algunos de los presentes, somos un grupo, en el escenario somos un grupo, en la práctica somos uno, dos, tres, casi cuatro o cinco grupos, somos gente que venimos de diferentes grupos de buzaineros de Palencia, por eso en el programa lo hemos puesto ni el grupo de buzaineros pericos de los palotes ni nada. Entonces hemos hecho sencillamente para hoy esta ocupación, hay gente que viene de la música de la dulzaina más pura y dura como puede ser Manolo, que conmigo empezamos a tocar casi hace 30 años y luego, bueno, pues con el tiempo se ha atrevido a ponerse los papeles delante, que yo creo que es un, como comenta Miguel, yo creo que es una cosa importante, que a la hora de tocar cualquier música, el poder abordarla desde cualquier instrumento, desde la aventura musical, que me parece bastante adecuado y bueno, al final va a ser esto un discurso. Bueno, pues nada, yo creo que la verdad para mí es una satisfacción mayor porque creo que fue a Miguel hace ya, no sé si nos conocemos hace 18 años o por ahí y entonces en algún curso que coincidí que daba él y decía, tengo ganas de escribir algo para la dulzaina y la alegría más mayor es que después de tantos años, por fin, pues esté esto aquí. Así que bueno, vamos a, yo creo que voy a hacer una presentación de los cuatro temas que vamos a hacer. Vamos a empezar con, como podían empezar las fiestas de nuestros pueblos, con un, con una revolada, que eran las músicas que se tocaban, pues por las mañanas para, para despertar un poco al pueblo a los que estaban, a los que se habían acostado, los que no se habían acostado no hacía falta despertarlos. Todavía hay afortunadamente muchos pueblos donde se dan las revoladas con la dulzaina, yo creo que eso, que ponerla en los escenarios casi a los que somos dulzaineros de oficio nos pilla un poco descolocados. Vamos a seguir con un, con un toque que pone las pasadillas, toque de parada del desfile que nos puede recordar, o a mí me ha recordado a toques de, a pasacalles de lanzantes de, de muchos pueblos, no voy a decir de donde porque hay muchos, muchos, muchos sitios donde encuentras melodías muy parecidas o muy, o que te recuerdan a eso. Yo creo que una de las cosas que destacaría de esta obra de Miguel es que aunque sean nuevas músicas para instrumentos tradicionales, no, no está olvidado el tema de que suenan a tradicional, a los que tocamos los instrumentos no nos suenan ajenas, nos suenan a, pues nos suenan a cosas familiares. Bueno, esa es la serie. La tercera vamos a tocar una pieza muy animada, yo creo que de las más así animadillo que hay en el, en el, en el, en esta, en esta obra que es, ¿cómo se llama? Ventanas y balcones, que es un, pues un pasacalle aleje. Y vamos a terminar con, yo creo que es la, la obra más bonita para mí o que la que, yo creo que es la primera, la primera de, en orden de composición, si no me equivoco, no me equivoco. Y yo creo que es de las obras más bonitas que hay en esto, que es una rueda, un baile de rueda que, con un nombre curioso, que es la rueda del triciclo, originariamente se iba a llamar la rueda de repuesto, pero, sí, y si no, pero bueno, se quedó con la rueda del triciclo. Vamos a tocar estas cuatro piezas, esperemos que disfrutéis de, de, de esta música y nada, y un aplauso para el maestro. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias. Vamos a terminar nuestra actuación. Que se vayan preparando los siguientes. Que son el grupo de tamborileros. Y bueno, vamos a terminar con esto, con la rueda del triciclo. Eso, espero que hayan disfrutado esta música y que sigan disfrutando. Y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!